Me enamoré, me enamoré, me sentí y tocándose mi abril, con diamante, con diamante, con amor, por dentro de la luz y colores y enciendos, haces brillar mi pericio, mi religión. Desde que vi tus ojos me enamoré, me enamoré, me enamoré, desde que oí tu canto sabía que, mi amante, mi amor, por dentro de la luz y colores y enciendos, haces brillar mi pericio, mi religión. A veces me pregunto por qué me leo, de tu herida, misterio, esa inspiración, si en todo lo hago un marco arrepentimiento, tú eres mi amor. La religión en mi existencia, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Desde que vi tus ojos me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, de tu herida, me enamoré, 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 me Música, mi religión, una vida no basta para entregarme mi amor Música, mi perdición, una vida no basta para entregarme mi amor Desde que vi tus ojos me enamoré, me enamoré, me enamoré Música, mi perdición, una vida no basta para entregarme mi amor Música, mi perdición, una vida no basta para entregarme mi amor